Realmente los muchachos ya tenemos ya una semana aquí en Barranquilla. Los muchachos están bastante bien, todo está en el peso, el entrenamiento ha sido excelente. Y bueno, un poco de calor, mucho más que en Puerto la Cruz, que donde está haciendo entrenamiento, pero bueno, los muchachos están adaptados y han superado muchas cosas desde que hemos llegado. Con respecto a las expectativas, bueno, igual llegamos a los sudamericanos, con las mismas ganas, con los mismos entusiasmos de hacer lo mejor posible y que todo nos salga bien y que los muchachos puedan aprovechar cada momento que se presenten entre combate y combate. La adaptación ha sido por el efecto del calor. Puerto la Cruz no tiene... es caluroso también. Que un grado más, dos grados más, no significa mucho que los muchachos vayan a mermar en su estado físico, porque ya yo los he probado ya, ya realmente están respondiendo como es y están en buena forma física. El calor, bueno, no solamente será para los venezolanos, sino también para los otros países que van a venir. Y bueno, creo que vamos a estar en iguales condiciones. La cosa es que el uniforme, el peto, la careta, el protector bucal, bueno, va a tener mucha incidencia en que, por la sufocación, espero que el gimnasio sea bastante abierto, sea bastante ventilado, y que bueno, eso de uno a otro beneficia tanto para Venezuela como para otros países también. Bueno, no es lo mismo porque recuerda que tenemos países como México, Dominicana, Cuba, hay países como por ejemplo Puerto Rico que tiene excelentes competidores, te puedo hablar de dos competidores de Guatemala, te puedo hablar de una competidora de Panamá, te puedo hablar de una competidora de Honduras, ¿no? Atletas que han tenido participaciones en dos o tres olimpiadas, y que realmente en todas las categorías siempre van a haber unos dos o tres cuellos en los cuales muchos van a tener que superar. El nivel es mucho más alto aquí que lo que se presentó en Sudamericano, y Venezuela, bueno, se ha preparado a lo que viene a enfrentar a estos juegos, que bueno, va a ser bastante complicado para todos los países, ¿no? México viene de ganar el campeonato Panamericano, en donde también tuvo participación Dominicana, Cuba no tuvo participación, pero los eventos son totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, el DF, Ciudad de México, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí Barranquilla, ¿no? Es un clima totalmente diferente, ¿no? Vamos a ver cómo ellos van a asimilar ese cambio de temperatura, ¿no? Puede ser a favor o un comportamiento normal para ellos. Todo va a depender cómo lo asimile cada treta. ¡Gracias!